y qué onda muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de among us bueno en este vídeo lo que vamos a hacer será un bug por eso es que me oyen hablando cuando es necesario hablo cuando no yo hago vídeos enseñando gameplay y ya entonces el book que va a tratar de este vídeo será de poner el mapa al revés para ser más específico ustedes saben que jugando verdad les pongo un ejemplo jugando vamos a encontrar el lugar el lugar de alta médica en la parte izquierda verdad tú te diriges a la parte izquierda y lo primero que vamos a encontrar es alta médica con este book lo que vamos a hacer es que alta médica ya no se va a encontrar a la izquierda sino a la derecha así que ya les voy a mostrar pero antes de todo te invito a que si tú eres nuevo por aquí y si te gustó el vídeo suscríbete y deja tu pedazo de like y si no te gustó también suscríbete y deja tu pedazo de like a ver este book es muy sencillo de hacer como pueden ver aquí estamos en el menú arriba a la izquierda vamos a tener lo que es las palabras happy april fools perdón por el inglés entonces como hice esto esto funciona en dispositivos tanto ios android o como en una pc una computadora lo que vamos a hacer es ir a la fecha y hora del dispositivo verdad que nos encontramos en este caso yo estoy en ios le vamos a desactivar lo que es la zona horaria automáticamente le desactivamos y le vamos a poner la fecha de 1 de abril el año no importa puede ser de 2021 como ven aquí del 2020 del 2019 y ya lo que hacen es reiniciar el juego y volver a entrar al juego y ojo les voy a enseñar en modo libre no para enseñar aquí rápido alta médica ahorita estuviera a la izquierda verdad ya ven que no está alta médica alta médica se va a encontrar lo que es a la derecha entonces este no es un gran bug no no descubierto américa ni nada no simplemente es visual ojo esto que yo tengo entendido si tú haces esto en una partida pública todos los demás van a verlo no solamente tú y bueno esperemos que amor en algún momento resuelva o este book que en realidad tengo dudas y que es un book porque dice que están celebrando algo en abril celebraron perdón algo en abril y por eso pusieron el mapa al revés si alguien sabe eso por favor déjamelo en los comentarios yo también quisiera entender por qué y bueno esto sería el book les dejo con unas partidas obviamente con el mapa al revés aunque creo que voy a dejar una una partida con el mapa al revés porque la verdad esto se hace como que muy molestos vamos a ver qué sale entonces yo aquí me despido muchachos a ojo me olvidó casi me olvido también te invito a seguirme en instagram si es que tienes twitter también y tiktok últimamente he estado subiendo un poco de vídeos a tiktok y voy a seguir haciéndolo ya y en instagram también he subido historias y cosas así así que yo aquí me despido muchachos bendiciones para todos tomen mucha agua y adiós y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!